La gráfica que muestra el triunfo de Iván Duque. Iván Duque, 10.373.080 votos. Gustavo Petro, 8.034.189 votos. Luego el ventarrón se tornó casi inmanejable. Sobre la decoración. Sobre el escenario. De beneficiarios de estas iniciativas. Esa Colombia que los invito a construir. Esa Colombia con P mayúscula. P mayúscula. Le mandó muchas salidas. Y su gran amigo de Iván Duque. El señor Crespo. Porque también sabe que le mandó a su salud. Y aquí tienes la creatividad, el talento y la cultura. En la medida que tú le agregas más creatividad. Estás cambiando el contenido, la densidad, el sabor. Cuénteme, William. ¿Usted cómo narraría ese partido de Colombia contra el COVID-19? Pero no puede porque Colombia lo superaría hacer gol. Con el liderazgo del presidente Duque. Al mismo tiempo estamos viendo la presión de las carencias, de necesidades básicas en muchas comunidades. Donde se ve rápidamente una conexión a DirecTV. Rápidamente una conexión a DirecTV. O aclaro, doctor Slim, para que no se vaya a molestar. Ganarle la batalla al COVID-19 no se logra. Ni con fiestas, ni con pachangas. Pachangas. Rumbas. Escomatito. Ese no es momento de rumbas. Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo y qué tal? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla bien? ¿De qué me habla bien? La presión contra el presidente colombiano Iván Duque no cede. Miles de personas volvieron a las calles el miércoles en el octavo día de protestas contra el gobierno. El presidente colombiano ha retirado su polémica reforma tributaria después de cuatro días de multitudinarias protestas y enfrentamientos violentos. Ante la gravedad de la situación, Duque ha anunciado que se apoyará en las fuerzas armadas para impedir las alteraciones del orden público. Cuidadito, chiquito malo. Me siento orgulloso de ser su comandante supremo. Pero yo creo que todos los que estamos acá, algún día quisiéramos verlo a usted como alcalde de Santa Marta. Cuando nosotros vemos a los niños de las familias de más bajos ingresos y los comparamos con los niños de las familias de más alto ingreso, nos damos cuenta que los niños de las familias vulnerables no tienen cuando nacen la mejor nutrición. Colombia será el país de los grandes unicornios. El señor de la pastelería tiene 10 empleados. Sus empleados se ganan, vámosle un promedio, 2 millones de pesos. ¿Quién me enseñó a gritar con entusiasmo a jugar? La semana pasada mencioné que quienes abusaron... Así lo conocí, así lo querí, así lo querí, así lo querí, así lo querí, así lo vi. ¿Cuántas cabecitas se han segundido? Nada, yo la cabeza la utilizaba con la tensión, era una para golpear. ¡Qué simbólico este programa! Porque era grande, así lo querí, así lo querí, así lo conocí, así lo vi. Viajando para Fonseca, yo me detuve en Valledupar, viajando para Fonseca, yo me detuve en Valledupar, y allá en la plaza me encontré con un viejito conversón, y al pasar le pregunté, oiga compadre, ¿cómo se llama usted? Como gobierno, actuamos ante esa realidad. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506, y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, ladrones y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue, de maldad insolente, no hay quien lo niegue. Vivimos redoblados en un merengue, y en los mandados, todos manoseados. ¡Bien! Y la asulta que es lo mismo, es el trecho que trae yo.